Y un año después que la Contraloría de Cuentas presentara una denuncia contra la remodelación del aeropuerto La Aurora, no se ha realizado ninguna acción al respecto. El ente fiscalizador de los fondos públicos reportó anomalías por 124 millones de quetzales de dólares en la operación de mejora de la terminal aérea, cuya responsabilidad recaería en funcionarios de la administración anterior. A pesar de la denuncia, ninguna entidad ha permitido que la Contraloría acceda a los registros que permitan concluir la investigación y así dilucidar responsabilidades. Es toda la documentación de soporte del gasto. ¿En qué se invirtió todos estos 124 millones? ¿En qué se gastaron? ¿Dónde están las facturas? ¿Dónde están los contratos? ¿Dónde están todos los cheques emitidos? ¿Dónde está la contabilidad efectuada, el gasto para transparentar este gasto? Esta ya es función del Ministerio Público, ya no es nuestra. Nosotros, nuestro trabajo tiene también limitaciones, ¿verdad? Nuestra función constitucional y ya no nos podemos meter a otro campo, ¿verdad? Ya serían ellos. Gracias. Gracias. Gracias.